Ya van cuatro horas sentados en la mesa Recitas, historias que quiebran mi cabeza Y aún no te descifro, aún no te desarmo Y tú ya me has leído cien veces y contando Dime mentirosas y aún no te soy digno De tomar tu mano, de reclamar tus labios Después de tanto tiempo seguimos siendo extraños Después de tanto tiempo me sigues provocando Pero no, 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 ya no somos los mismos Soleamos divertirnos por algo tan banal Pero no, 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 ya no somos amigos Después de lo que fuimos Y nada será igual Sabes lo que dicen, todo lo cura el tiempo Todo lo que vivimos se queda en un intento Que deja cicatrices que a veces no se cierran Porque todo tuvo que ser a tu manera Pero no, 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 ya no somos los mismos Soleamos divertirnos por algo tan banal Pero no, 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 ya no somos amigos Después de lo que fuimos Y nada será igual Na, 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 na Na, 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 na Gracias por ver el video.